Guía de montaje, decodificador para display de 7 segmentos. En esta guía se hará el montaje del decodificador CD4511 para un display de 7 segmentos empleando la herramienta Tinkercat. Se deja aquí el enlace para el hardware de simulación de Tinkercat. Antes de dar inicio a esta guía de montaje, nos cercioramos en Tinkercat que el display seleccionado sea tipo cátodo común, ya que el CD4511 es un decodificador que se emplea para este tipo de display. Al lado derecho tenemos comentados cada uno de los pines para que nos sirva de guía en este procedimiento de montaje. Ya que los segmentos en un display son realmente diodos emisores de luz, se emplearán resistencias de protección o resistencias que sirven para asegurar la debida corriente de polarización en estos diodos doblets. Iniciamos con la conexión del segmento A. Es importante también mencionar acá que estos valores de resistencias pueden ir entre valores de 220 a 470 como se tiene aquí para fuentes de alimentación de 5 voltios. Conectamos el segmento A. Continuamos con el B. Voy a emplear cable azul para indicar que son salidas. Continuamos con el B. Procurar que el cableado sea prolijo para que se pueda visualizar mejor las conexiones. Tinkercad también, si con el puntero nos posicionamos en los pines, nos indicará el nombre de ese pin. Entonces también es una ayuda importante que tiene este simulador. C, bueno, ya tenemos C, D. Continuamos con D. E, y terminamos con los terminales F y G. C. F. y terminamos con el G y con esto hemos conectado el display protegiendo cada uno de sus diodos por medio de las resistencias una prueba que podemos hacer antes de hacer la conexión al decodificador es probar que se ha realizado bien el cableado para esto vamos a hacer una conexión directa a la alimentación y procedemos a hacer la prueba aquí se ha conectado el segmento A nuevamente activaré los mensajes el B y así se continúa probando cada uno del display esta prueba se recomienda hacerla cuando se está haciendo un montaje en un protoboard real con los dispositivos ya reales F y IG con esto se ha verificado que se han realizado las conexiones de manera correcta y que definitivamente el display que tenemos es un display de cátodo común continuamos ya con las conexiones hacia el CD4511 este dispositivo tiene salidas que irán hacia hacia las resistencias del display aquí están indicadas como vienen dispuestas en el circuito integrado sin embargo se observa que la numeración viene A, B, C, D, E, F, E pero arriba tenemos FG entonces hay que ser cuidadosos cuando se hagan estas conexiones voy a quitar estos cables de prueba y se puede proceder a hacer ya las conexiones voy a usar el verde para indicar que son bueno azul para indicar que son salidas como ya se estableció entonces son salidas del integrado que hacen al display se ha conectado A reorganizaré un poco el cable ya que todo el cableado va a ir en esta parte superior del protoboard así que ven y vamos a hacer una prueba este tipo de integrado tiene un terminal que se llama display test cuando este está habilitado sin todavía tener conexiones a sus entradas que las haremos ahora con el Deep Switch permite ir evaluando cada uno de los segmentos entonces haré lo siguiente para que veamos cómo se hace esta prueba que también se recomienda hacerla cuando se hace un montaje real tenemos Black Input este terminal que es el terminal 4 se llevará a 5 este que dice store se llevará a 0 y el de prueba de lámparas también se lleva a 0 con esto se habilita el modo prueba de lámparas si inicio la simulación se puede observar que se ha realizado la conexión A y está habilitándola entonces esto evalúa que cada conexión que hagamos ilumine el correspondiente segmento entonces es una manera de asegurar que hacemos las conexiones bien y además en montajes prácticos poder evaluar los estados de un display para hacer si están si está en buen estado o ha tenido un deterioro en algunos de los segmentos sigue ese noventa hago la simulación entonces se prueba que se esté bien voy a inhabilitar un momento la visibilidad de los comentarios sigue D organizar un poco el cableado continuamos con E probamos y falta solamente F y G este es F y terminamos con la conexión G iniciamos simulación y deberíamos ver todo el display completamente iluminado gracias a que hemos hecho la prueba de lámparas o lamp test continuaremos ya con la conexión hacia el dip switch para esto en lugar deshabilitamos el pin de prueba de lámparas conectándolo a 5 voltios en lugar de tierra con esto se deshabilita esta prueba de segmentos o lamp test procedemos en nuestro decodificador identificando las entradas A, B, C y D la entrada A corresponde al pin que nos indica como entrada 1 así que lo conectamos en nuestro dip switch a la entrada A el dip switch está configurado en modo pula seleccionaré el color verde para indicar que se están empleando como entradas hacia el decodificador organizamos un poco cableado cableado entrada sigue la entrada B entrada y y y y y y Entrada C Y vamos a terminar con la entrada B Es esta de acá En este disk switch Se tiene que Si está Conmutado hacia arriba Generará los ceros digitales Y conmutando hacia abajo Generará los unos Aquí tendríamos 0, 0, 0, 0 Para que sea mejor Voy a deshabilitar Los mensajes Y ahí iniciamos la simulación Entonces arriba tenemos 0, 0, 0, 0 Abajo sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Este sería el último valor Que se puede visualizar Y si generamos otro valor Diferente o mayor a 9 Pues Para este dispositivo Se deshabilita La visualización En el Display de 7 segmentos Se dejará en los comentarios El enlace Para poder Descargar O sacar Una copia De este montaje Que sirva Para que sirva De guía Para Desarrollos O un montaje Ya llevado En Forma práctica Diferente Gracias por ver el video.